Tienen nombres y apellidos. Es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, son los dueños de las multinacionales, son los que no pagan impuestos como los industriales, son los que se han quedado con las más de mil empresas que eran del Estado, son los que han rescatado la banca con el impacto a prueba, son los que han rescatado las carreteras a costo del pueblo y después se las vuelven a entregar. Pero ellos no hacen las cosas solos, las hace con la complicidad de gobiernos, con órganos de impartición de justicia que están subordinados a esos mismos intereses. Ellos provocaron la crisis, que ellos la paguen, no los obreros que generamos la riqueza y pagamos los impuestos, no los indígenas y campesinos, no los jóvenes ni las amas de casa. No permitamos que las futuras generaciones de mexicanos tengan que pagar los errores y los abusos de los que están en las instituciones públicas. No se necesita ser genio para saber lo que le hace falta a nuestro país y al mundo. ¿Por qué defender este modelo económico capitalista? ¿Por qué insistir que la economía globalizada y los tratados de libre comercio como el firmado con Canadá y Estados Unidos nos van a sacar adelante? Si ya ha quedado demostrado a lo largo de más de 28 años las terribles consecuencias para nuestro pueblo, por mencionar algunas. Miles de empleos perdidos, millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, millones de niños no van a la escuela y realizan trabajos agrícolas sin que reciban un sueldo, millones de mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá, millones de mexicanos en el comercio informal, miles de jóvenes terminan sus estudios superiores en escuelas públicas y privadas y no encuentran trabajo digno, millones de mexicanos en la miseria, antes había pobreza, ahora hay hambre y desesperanza, los jóvenes se sumen en las drogas, hay una terrible descomposición social, las empresas públicas han sido privatizadas y los mismos gobernantes son los dueños del patrimonio nacional, tenemos los hombres más ricos del mundo y una terrible corrupción de las más altas esferas del país, la distribución de la riqueza está más de partida, vuelve a haber desigualdad económica y social como hace 100 y 200 años, una de las mentes brillantes de la humanidad y el científico Albert Einstein decía, hay dos cosas que son infinitas, una es el universo y dos, la estupidez humana, sería estúpido pensar que este modelo económico nos va a salvar, urge de plantear un modelo económico y lo tendremos que hacer con un gran movimiento social, a eso nos convoca nuestra patria compañeras y compañeros del ESMED, y claro que asumiremos esta responsabilidad histórica, los electricistas dignos de este gran sindicato mexicano de electricistas. desde esta tribuna exigimos no más trabajadores despedidos, no más mexicanos al extranjero, no más ejecutados derivados de esta guerra fallida contra el narcotráfico, los problemas del país no se resuelven con balas, ni con la represión de las protestas sociales, ni la criminalización de la defensa de los derechos de los trabajadores. Hago este paréntesis para hacerle ese llamado al gobierno federal, la liberación inmediata del profesor Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario del exterior del comité de la sección 18 de Michoacán, que el día de ayer a las 20.30 horas, aquí afuera del sindicato, fue detenido por el gobierno federal. El Comité Nacional Democrático ordenó una orden de aprehensión en contra de los compañeros de su comité. Esa es la forma de... ...en donde ya se establecen las garantías individuales de todos los mexicanos. Es la mejor constitución en materia de justicia social. Es la herramienta que nos permitirá que salgamos adelante como mexicanos. Únicamente falta hacer política y la política es dialecto. Es concertar. Es llegar a acuerdos. Es lo que el sindicato siempre ha mantenido como una premisa fundamental. No nos parece que como están de graves los problemas en nuestro país, a nadie de la sociedad nos interesa generar un conflicto de mayores consecuencias. Ustedes creen, compañeros, que las provocaciones de ayer de Javier Lozano en la televisión de Milenio, que por cierto es la televisora que más ha recibido contratos de publicidad del erario público. Pero esa es otra historia, dijeron. Lozano jugando con la necesidad y patrimonio de nuestras familias. en el anuncio que de manera desesperada por este gobierno en su tercera etapa de liquidaciones y creando una incertidumbre sobre la denominada toma de nota que no es otra cosa más que el control a las dirigencias sindicales que opinan distinto a ellos. que no coinciden con la política de este gobierno. Los conflictos los quieren resolver con mensajes en la televisión, con la represión con el ejército y la PFP. Eso no resuelve las más de 30 mil demandas que tiene la Comisión Federal de Electricidad por la reinstalación como patrón sustituto. Los salarios caídos, el pago de nuestro ahorro y aguinaldo, la devolución de nuestras pertenencias y todo el saqueo a nuestros centros de trabajo de material, equipo y herramienta con estas declaraciones no se resuelven. O con esas declaraciones que creen que se van a resolver las fallas de energía eléctrica y las consecuencias económicas a los industriales, la quema de aparatos eléctricos a las familias, ustedes creen que de esta manera se van a resolver los problemas, camaradas. Ellos creen que destituyendo al secretario de Gobernación, Fernando Dómez que en este momento lo está anunciando el Ejecutivo, cuando se estaba ya trabajando para avanzar en acuerdos que permitieran resolver este conflicto y el conflicto de los compañeros del sindicato del sindicato del sindicato de Canaré. De esa manera no se resuelve. No se resuelve la problemática nacional. Lo que le hace falta al Ejecutivo son funcionarios que sepan el oficio de hacer política. No a donadores que le digan que son fieles, que hacen lo que diga el presidente. lo que le pidan. Fieles solamente a los perros, camaradas. Se debe de tener lealtad a las instituciones no a las personas y se debe de tener respeto al país, a las constituciones y a las leyes. Eso es ser un funcionario y un mexicano democrático. como se ayudara mucho a la solución de los problemas para generar empleos, para levantar la economía del país. Hay que tener principios y lealtad pero no a las personas sino a las instituciones y de eso carece Javier Lozano, camaradas. Nuestra organización continuará con nuestras estrategias políticas que permita resolver este conflicto creado por la veracidad y cerrazón del gobierno federal como fue la huelga política nacional del pasado 16 de marzo que la mayoría de los centros de trabajo se colocaron las banderas rojo y negras y repercutió hasta la Cámara de Diputados de donde salió el acuerdo apoyado por la mayoría de los partidos políticos excepto el partido del gobierno que permitió la creación de la comisión política para dar seguimiento al conflicto y buscar alternativas de solución. Esta comisión nos citó para el viernes a las ocho y media de la mañana en gobernación pero dicen que podemos entrar tres si entramos tres pero afuera que esté toda la organización compañeras y compañeros ellos generaron el conflicto y lo tienen que resolver le daremos seguimiento a los recursos jurídicos administrativos y judiciales que hemos interpuesto en las instancias nacionales e internacionales la sentencia de la corte del 5 de julio en 3 horas 25 minutos sin ninguna discusión resuelve extinguir un organismo público descentralizado creado por el Congreso de la Unión también tendremos que visitar el Congreso de la Unión para que nos expliquen cuál va a ser el marco jurídico porque no han legislado para modificar la ley del servicio público energía eléctrica ni su reglamento eléctrica despediran Gracias.